...la suelto administrativo que le impuso el gobierno de la provincia para los días viernes 23 de diciembre y viernes 30 de diciembre. Por lo tanto, la administración municipal adhiere a esa medida y en el día de mañana y viernes de la semana que viene, en el ámbito municipal, no se va a trabajar.